Tras el comienzo de la guerra civil, Barcelona quedó bajo el control de las milicias anarquistas y en menor parte de las milicias de la UGT. El gobierno de Largo Caballero se dio cuenta de que yendo cada uno a lo suyo perderían la guerra, por lo que suprimió los comités, reabrió las cortes y trató de acabar con la represión en la retaguardia. Pero con el aumento del poder de los republicanos socialistas y comunistas, que querían continuar con la revolución una vez terminada la guerra, los anarquistas que eran partidarios de la revolución se aliaron con el POUM. El Partido Obrero de Unificación Marxista, dirigido por Andrés Nin, era una escisión del Partido Comunista, con la diferencia de que estos eran antiestalinistas y por lo tanto trotskistas. En mayo de 1937, las tensiones entre las fuerzas del gobierno y los anarquistas catalanes rompieron en una guerra abierta cuando los comunistas intentaron desalojar a los anarquistas de la oficina telefónica de Barcelona, y estos se defendieron a tiros. El 2 de mayo por la noche ya se habían construido cientos de barricadas por toda la ciudad. La policía controlaba el sector urbano al este de las Ramblas, mientras que los anarquistas controlaban los suburbios del oeste. Continuaron los enfrentamientos durante algunos días, los trabajadores apoyaban en gran parte a los anarquistas, que comenzaron el 4 de mayo a atacar los cuarteles de la Guardia de Asalto y los edificios gubernamentales. Algunas unidades de la División 26, formada por milicianos anarquistas, se juntaron en Barbastro y se prepararon para asaltar Barcelona, pero la mañana del 4 de mayo, los sindicatos de la CNT y UGT pidieron a los trabajadores que depusieran las armas y regresaran a la normalidad, por lo que cancelaron el asalto a Barcelona, pero más al sur, dos divisiones de milicianos del POUM estaban dispuestos a marchar sobre Madrid, pero acabaron desistiendo cuando fueron amenazados por las fuerzas aéreas de Aragón con ser bombardeados si comenzaban el avance hacia la capital. El 5 de mayo también se produjeron combates en Tarragona, Tortosa y Vic. Esa noche el gobierno central acordó con el de Cataluña el envío de fuerzas para restablecer el orden. La tarde del 6 de mayo continuaron los combates cuando las juventudes anarquistas comenzaron a abrir fuego con una pieza de artillería que habían desplazado desde la costa. Ese mismo día 5.000 hombres partían desde Madrid y Valencia hacia Barcelona y por la noche dos destructores llegaron al puerto desde Valencia para desembarcar más hombres. La mañana del 7 de mayo, el ejército que había partido desde Valencia logró restablecer el orden en Tarragona y Reus. En Barcelona, los guardias de asalto acabaron tomando posiciones importantes mientras los anarquistas volaban puentes y ferrocarriles para dificultar el avance. El 8 de mayo los anarquistas ya habían sido desarmados y acabaron los disturbios con excepción de algún incidente aislado. La batalla acabó con 200 muertos y el gobierno central recuperó la autoridad en Cataluña tras demostrarse que la generalidad no era capaz de mantener el orden. El partido comunista español con la única voz de Stalin pidieron que se disolviera el POM y se arrestara a sus dirigentes a los que acusaban de agentes fascistas. Los servicios secretos soviéticos secuestraron a Andrés Nin, el líder del POM, y lo trasladaron a una checa, esos edificios sin ley en los que ambos bandos realizaban detenciones, interrogatorios, torturas y juicios. En esta checa cerca de Alcalá de Henares, los rusos torturaron a Andrés Nin para intentar que inculpara a algunos de sus socios, pero no lo consiguieron y terminaron asesinándolo. La versión oficial que presentó la NKVD para explicar la desaparición del antiestalinista fue que cuando ellos lo detuvieron, un comando nazi se infiltró entre las líneas republicanas, lo rescató y lo llevaron de vuelta al territorio controlado por los nacionales. Los otros dirigentes del POM fueron juzgados y se determinó que las pruebas presentadas por los comunistas eran falsas, pero se dio como hechos probados que intentaron suprimir la república para instaurar un régimen socialista. El gobierno de Largo Caballero se negó a disolver el POM. El partido comunista pidió su dimisión y los socialistas moderados le retiraron el apoyo por sus decisiones cada vez más radicales. Finalmente la pérdida de apoyos le llevó a dimitir. Le reemplazó entonces Juan Negrín, uno de los científicos más brillantes del país, que dirigió la república con mano dura hasta el final. Pero cuando accedió al poder, la guerra ya estaba perdida, aún así logró acabar con la revolución y establecer un gobierno socialista moderado.